Quiero que la escuches, que la bailes, que la disfrutes. ¡Lástima que estoy trabajando si no estaría bailando para todos los amores fingidos! ¡Lástima que estoy trabajando si no estaría bailando para todos los amores! ¡Lástima que estoy trabajando si no estaría bailando para todos los amores! ¡Lástima que estoy trabajando si no estaría bailando para todos los amores! ¡Lástima que estoy trabajando si no estaría bailando para todos los amores! ¡Lástima que estoy trabajando si no estaría bailando para todos los amores! ¡Lástima que estoy trabajando si no estaría bailando para todos los amores! ¡Lástima que estoy trabajando si no estaría bailando para todos los amores! ¡Lástima que estoy trabajando si no estaría bailando para todos los amores! ¡Lástima que estoy trabajando si no estaría bailando para todos los amores! ¡Lástima que estoy trabajando si no estaría bailando para todos los amores! ¡Lástima que estoy trabajando si no estaría bailando para todos los amores! ¡Lástima que estoy trabajando si no estaría bailando para todos los amores! ¡Lástima que estoy trabajando si no estaría bailando para todos los amores! ¡Lástima que estoy trabajando si no estaría bailando para todos los amores! ¡Lástima que estoy trabajando si no estaría bailando para todos los amores! ¡Lástima que estoy trabajando si no estaría bailando para todos los amores! ¡Lástima que estoy trabajando si no estaría bailando para todos los amores! ¡Lástima que estoy trabajando si no estaría bailando para todos los amores! ¡Lástima que estoy trabajando si no estaría bailando para todos los amores! ¡Lástima que estoy trabajando si no estaría bailando para todos los amores! Rizola, Driza, la hermosa cara Y Samuel Eduardo, la linda china alabana de la 22 poniente Doble C, famosa República Sonidera TV